y y escucha esto ya lo voy a poner así parezco una abuela mira bien, tu no crees que me falta algo viste? recuerda que soy tu hermano asi que tu puedes empezar mamá, me cabello puedo usar esto hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal bueno señores, y como vieron en el titulo y obviamente como pueden ver en el dia de hoy yo vengo nuevamente con mi hermano para hacerles este tag este tag es por lo general o en youtube realmente esta como el tag de mi esposo me maquilla pero como mi esposo no quiere saber de una cámara verdad? y el unico varón que yo tengo cerca es mi hermano pues este tag lo vamos a transformar y se va a llamar el tag de mi hermano me maquilla, me tocó exacto, aqui tenemos una mesita con todos los pasos que se usan en el maquillaje aquí están no solamente los pasos que yo uso por lo general como ustedes saben yo me maquillo bastante bastante ligera hay muchísimos pasos que yo omito para el dia a dia pero aqui estan todos los productos incluyendo el contouring corrector etc el no sabe, no tiene ni idea para que se usa cada una de las cosas y yo tampoco se lo voy a decir entonces después de toda esta explicación señores vamos a empezar exacto, tu tienes que ir diciendo cada uno de los productos y que tu vas a hacer con eso como yo no entiendo inglés ella va a leerlo y yo se los muestro este es el photofinish primer de smashbox vamos a humedecer la cara echa el cuello para atrás cierro eso ok ahora vamos a usar con la esponja y el 1,2,3, perfecto tengo ya colocamos un poquito aquí en la base la esponja eso y los 3 puntos 1,2,3 y 4 vamos a hacer los 4 y hacemos círculo agarra teje de cabello eso, circulito círculo, círculo tomamos las puntos rojos los puntos rojos exacto le damos duro porque como es mi hermana hay que aprovecharse de todo lo que me ha hecho entonces eso difuminamos bien ok parezco una abuelita mire a ver esto tienes tú así que no se para que es la verdad pero supongo que está en el ojo o en la ceja no se no se no, tienes que echármelo cuando tú quieras y donde tú quieras pero tienes que echármelo cuando tú me lo vas a echar a donde tú vas con eso en la ceja cierra aquí eso así mira que perfecto eso es para que? esto es para tapar las arrugas ok es para tapar las arrugas eso ahora está muy blanca vamos a darle color por comenzamos con las pestañas ya, tú terminaste los ojos no, no primero entonces usas otra cosa no, 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 lo que tú quieras yo nada más te estoy haciendo preguntas vamos recogerme lo que mi cabello fue repelido vamos a usar la Sweet Peach de Too Faced eso con el 441 de de que? Morphe ese mismo que bella eres tu crees que está saliendo bella? no crees que tú no me diste nada? si ni un tic me diste como es que se hace esto ni me dejaste de video ah sí porque es que antes de empezar el video me diste que tú no crees que yo debería un video antes claro como joven enterarme como es que bella ok el tono es el néctar muy bien muy bien eh ya aprendido aprendido mira parece de esa de las que llevan como las ovejas una pastora con los moñitos este es Edwin con este suelto y con la colita otra vez con ese si tienes toda una paleta y se te pega con una sombra vamos a seguir vamos a seguir con néctar aquí ok bien iluminado señor no no esto va a estar iluminadísimo que dale profundidad a esos ojos que brille ese es un farol en la noche ahí está ahora ya terminaste con los ojos no ya va ok ok ahora tu puedes usar cualquiera de esos tres movimientos circulares y colocamos es que no sé que no sabes que no quedaste como una payaso tampoco no me gusta no lo voy a usar que bueno no lo voy a usar porque no este sí el otro era como muy chillón este es un blush de Wet n Wild en el tono yellow one un 441 todavía seguimos de Morphe si ahí está ahí está la cámara la cámara dice que sí sí no se ve tan mal hay que difuminarlo bien aquí las patas de gallo mi amigo ok eso en la cámara no se ve tan mal no como en persona no se ve tan mal no se ve tan mal ese es el Extra Dimension Baming Blush ok a ver cuidado me lo rompo manito yo te lo hago no se ve tan mal mira como te brilla como te inspiraste la hipnodrama de Lancôme es difícil señores Ahora vamos con las de abajo, con un botón Lash de Clinique, te parejo a tu asesora, me da risa porque él está así, que no quiere apoyar el ojo, no, vente, aquí, ah, verdad, ahí está, está como que muy pálido, verdad? Me falta como color en la vida, vamos a darle con este, vamos a usar este que es oscuro, este es el chocolate soleil de Too Faced, chocolate, chocolate, con este, que se le borró el nombre, de tanto salo, no, esta es, así se le borró el nombre, esta es una brocha de Nick Chapman, de Real Technique, y ya, esto es un maquillaje casual para salirnos más rápido, para los labios de tapa, este, este, viste que yo sé algo, tú sabes, yo he visto los videos, si, ah no, este no es, mierda, esto es para los labios, esto es para los labios, no, los labios no, ya va, y los labios, tienes que delinearlos primero, ¿ese es el labio que vas a usar? No sé, estoy trayendo, ya va, ok, ah, este, ok, tienes que delinearlos labios primero, los labios? Es que yo siento el desastres, que tú me estás diciendo. Tiene arreglo, tiene arreglo Es para que se vea más potenciado el labio Sí, porque yo necesito volumen A ver, claro Eso Ahora queda ruido No te ríes chica Te voy a dañar, es la hora de... A ver, a ver, cierra la boca Le salió un poquito, pero un poquito Esto es para las pestañas Debe ser, ¿no? No, no es para las pestañas, ah, para las cejas Entonces, ahora Vamos a colocarle este Y espero que te guste Porque es con mucho amor En la ceja Yo creo que va a ir O creo que no No sé Vamos colgando aquí Bien Se quedó como que más gruesa aquí Vamos a... Me estoy inspirando No, menos mal Aquí Yo no, yo tengo hasta miedo de verme Yo no me quiero ver No, no Vamos a ver Con la cámara No, perdón No, no Cuenta seria Pero como tú quieres que yo me ponga seria con esa imagen Como que tiene mucho labio ahora, creo ¿Tú qué? Sí ¿Tú crees que tengo demasiado labio? Que te falta como que más colorcito, ah Como que está muy blanca Como una pared Tú me estás pintando como una pared Una brochita de pared Eso, porque está muy blanca Aunque no sé, creo que los cachetes Podrían estar más rojos Porque es que arriba está como muy roja O te lo pintamos de negro ¿De negro? ¿No quieres de negro? ¿Los cachetes? No, aquí arriba Aquí arriba Ah, como tú quieras Pero los cachetes de negro Mira, es que como se ve Fantabuloso ¿No tenías un poco más nervioso? No, no Yo no tenías nervioso Que me vas a sacar del ovo Mira Yo no sé para qué es esto No sé Esa es la pomada de Anastasia Bebel Porque es como aguado, ¿verdad? Parece como barro Y bueno Hemos finalizado Espero que les haya gustado Si no Dejen abajo sus comentarios ¿Qué tal les pareció? Y usted y yo Nos vemos en un próximo video Chao, chao Y bueno Así quedó el maquillaje Como pueden ver Voy a sentarme aquí Si quieren otro video Junto De algo Nos lo escriben abajo Muchas gracias También en los comentarios Ah, y en los comentarios Antes Bueno Voy a contarles Cómo me siento O cómo realmente yo me veo Tengo que decir Qué he de ser Si, esto es porita Espérate ¿Me lo echas? No Ok Sí, pues ahorita me lo echas en todo el cabello Tengo que decir Déjenme ver Realmente La boca está Yo creo que lo que falló fue la boca ¿Tú crees? Sí Yo creo que enfermé la boca Y de todo el maquillaje lo que falló fue la boca Mira, las cejas no están ni tan mal No, pero creo que es la boca Ni tan mal están las cejas Pero es que eso es culpadilla por no enseñarme cómo es No te vayas que tienes ganas No, que no me voy ahí Que estoy viendo si te puedo echar más cosas Pero no, yo creo que nadie Bueno, tengo que decir Que por ejemplo Yo viéndome lo aquí en el espejo Tengo que decir Que Las cejas no están realmente ni tan mal Bueno, están mal Pero No están tan fatales como otras cosas La boca O sea Yo de por sí Tengo labio No necesito más Pues Aquí he sufrido una transformación Porque ahora tengo el doble de labios De lo que he tenido Yo jamás me había bronceado el rostro Pues Lo tengo bronceado Y tengo que decir Que hay que más Lo Lo único que él se ha aprendido bien De todo El Iluminador De lágrimas De lágrimas Porque eso sí está ahí Puesto en su puesto Claro Él se accedió porque Él me lo llevó hasta aquí abajo Hasta aquí abajo No me robé De principiante No vale Sí, sí, sí Entonces Pero bueno Y señores Tengo que decir Que la base Muy buena Lo que veo Está bien difuminado O sea Que no está ni tan mal Su trabajo En cuanto a ese aspecto Pero bueno Así quedó El maquillaje Menos mal Que me recogí el cabello Porque es que esto Dios mío Es que yo no supero Esa boca Pero se puede quitar No Yo me la voy a quitar Ahorita eso Sí No te preocupes Así que bueno Como ya les dijo En la cajita de información Yo les voy a estar dejando Todos los links directos A todas nuestras redes sociales Él también tiene un canal Se los voy a dejar Bueno, se los he dejado Desde hace un tiempo Para que se los estoy dejando En la cajita de información Y también les voy a poner Vamos a ponerle aquí en la pantalla También Las redes sociales De tu canal Para que pasen por allí Y los sigan Y como dijo él Si usted quiere que hagamos Otros videos juntos También nos dejen En la cajita de información De lo que sea Exacto Y recuerde Que si usted no se ha suscrito Es lo que tiene que ser En el botoncito de abajo Aquí Abajo Usted le da click Y se suscribe Y usted y yo Nos vemos En el siguiente video Chao Y yo creo que este es un maquillaje Sencillo pero bonito Como que si tuvieras mucha pena Tienes pena Ah, ok Esto es como el rubor Exacto Tú crees que Tú no crees que esa brocheta Es muy pequeña Para esa área No Ah, bueno Si puede No, pero le damos más brochazo Ah, así Pum Ok Yo no sé para qué Pero tengo que usar todo Ahí tú tienes Una gama extensa De colores ¿Sabes? Sí, pero primero Hay que difuminar No sé qué es lo que tú dices Siempre No sé qué es lo que tú dices